¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¿Eres la princesa Fiona? Sí, lo soy. Y estoy aguardando a un audaz caballero que me salve. ¡Ah, qué bonito! ¡Andando! En estos momentos España es la princesa Fiona y Europa es Shrek. La princesa espera que la rescaten con beso, suavidad y romanticismo, pero el rescatador no es un caballero, es un ogro, que la despertará de su ensueño a base de sacudidas, golpes y carreras. Pedro Sánchez, la Fiona de nuestro cuento, quiere que le den todo el dinero del mundo y que se lo regalen, no que se lo presten, y que nadie le controle en que se lo gasta. Los países del norte son los ogros, no van a regalarnos nada sino a prestárnoslo. Y lo menos posible, y por supuesto, a cambio de duras condiciones, de reducción de déficit y de reformas estructurales. En todo caso, si entendemos el rescate como lo entendía Guindos en 2012, esto es un préstamo, un préstamo que recibe en condiciones muy favorables, entonces ahora también vamos a ser rescatados. De hecho, ya lo hemos pedido, y para apoyar nuestra petición, hemos mandado a Bruselas unas previsiones bastante negras de caídas del PIB del 9,2%, paro del 19%, déficit del 10,3% y deuda pública del 115%. Hablando de deuda, hasta ahora teníamos a nuestro lado al primo de Zumosol, el BCE, que nos compraba toda la deuda pública que necesitáramos, pero ahora esta ayuda, la más importante de todas, ha quedado en entredicho por la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán que considera que estas compras pueden ser ilegales. Sin coronabonos, sin subvenciones y sin compras de deuda del BCE, con la tonelada de bonos que vamos a tener que emitir, el rescate va a tener que ser descomunal. En fin, aquellos que pasen a la fase 1, que se consuelen tomando una cerveza en una terracita. Para los de Madrid, eso llegará... Hoy no. Mañana.